¿Qué pasaría si John Wick se retira y crea su propia tiendita de conveniencia y bebe vestibles? Bienvenidos una vez más al arco de la Ruta Geek, les saluda Jorge y para el momento de esta grabación me he leído los 10 primeros capítulos del manga Sakamoto Days y para el momento de esta grabación Netflix ha anunciado que está trabajando en una versión anime de este súper divertido manga cargado de... Increíble secuencia de acción, increíble puesta en escenas que nos ponen estos divertidos y carismáticos personajes El manga fue creado por Yuto Suzuki y nos presenta la historia de Taro Sakamoto el mejor asesino a sueldo de todos los tiempos, el más brutal, prácticamente el John Wick de Japón es el tipo que cuando se te aparece es la última cosa que ves antes de morir Taro Sakamoto se enamora, termina retirándose del bajo mundo, creando una tienda, creando este supermercadito está más gordito, está más viejito y de repente se encuentran con Shin joven telépata que también es un asesino y que quiere cobrar la recompensa que se ha puesto sobre la cabeza de Sakamoto al traccionar a los bajos mundos criminales al retirarse lo cual lleva a Shin a descubrir los secretos de Sakamoto Sakamoto tiene dos cosas importantes uno que a pesar de su edad y a pesar de que está gordito todavía tiene el talento y las herramientas para convertirse en una persona muy muy letal mientras que al mismo tiempo Sakamoto al crear esta nueva familia encontrar un nuevo tipo de paz espiritual que hace que Shin quiera unirse como el nuevo empleado al supermercado buscando esta misma paz espiritual como todo manga, no todos los personajes salen en el primer episodio cada episodio va introduciendo más y más personajes como Lu Xiaotan, una hija de mafiosos chinos que está en tremendos problemas en Japón y termina siendo una nueva empleada de la tienda hay más personas que van a terminar sacando a Sakamoto de esta zona de confort y descubrir qué realmente quiere en la vida porque Sakamoto solamente quiere estar con su familia y comer fideos tienes a toda esta nueva ola de personajes que quieren aprender de Sakamoto tanto sus habilidades de pelea como su paz espiritual y su nueva filosofía de vida mientras tienes a todo el bajo mundo, todas las mafias que existen tratando de perseguir a este señor es un manga bien divertido y sin duda estoy impaciente por ver cómo van a reproducir todas estas escenas de acción en la versión anime que está produciendo Netflix sabemos que Netflix ha tenido recepciones mixtas con sus animes tanto los que hace en dibujos tradicionales como los que hace con una animación mucho más elaborada lo único que tenemos seguro con Netflix es que si le va bien al anime capaz es que Netflix saca una versión live action la verdad me encanta este mañón los diseños de los personajes, el comportamiento de los personajes aunque admito que el dibujo de Shin se parece mucho a Edward Henry de Fullmetal Alchemist algo que me llama la atención del manga es que el diseño de Taro Sakamoto se parece mucho al actor Paul Seung-hyun Lee de la serie Kim's Combines sin spoilear mucho, muy parecido a Samurai X Ruron y Kenshin cuando Kenshin Himura es llevado al límite y se convierte en Batusail de estajadores Sakamoto tiene momentos similares en los que se desdobla y no solo cambia de personalidad sino que toma la apariencia de su versión del pasado gracias por acompañarnos en este video de la Ruta de Arigui que nos vemos en la próxima, dale like y suscríbete